¿Y cómo fue tu militancia estando en el secundario? ¿La militancia qué consistía? Consistía en organizar un gran festival de rock para la primavera y tocar y qué sé yo, y en las charlas tratar de llevar la charla hacia la lucha contra la dictadura que la dictadura es una porquería, por supuesto, no es boca de jarro sino nos encontrábamos en una casa para planificar el recital y nunca me voy a olvidar, había una piba piolísima que yo trataba de captarla para el partido, pero era Carla Borgo Novo u otros así, por ejemplo, y me acuerdo un compañero Mariano Guzmán que él sí me dio bol, entonces nos quedábamos conversando contra la dictadura y a lo sumo, luego, si uno veía que, por ejemplo ponía plata para alguna campaña, nosotros hacíamos mucho la gran actividad era organizar alguna instancia de encuentro por alguna excusa, tratar de que de esa instancia de encuentro surge el diálogo político, tratar de que ese diálogo político surja el odio a la dictadura o el enfrentamiento a la dictadura la crítica a la dictadura y la necesidad de luchar contra la dictadura y a lo mejor se avanzaba y también veíamos que la dictadura era producto de un sistema que estaba a nivel mundial llevándonos a un desastre y que tal vez había que luchar por un sistema distinto que era el socialismo, entonces la causa del socialismo era el tercer era una lucha por etapas era por etapas, no podíamos llegar a decir buenas, que tal, que estamos organizando socialismo o nada no, 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 no había un contexto era un contexto donde tenía que ser un proceso de mucha charla mucha conversación, de muchos encuentros y además era un momento en que si ya se aceptaba discutir y dialogar era un paso enorme claro o sea, en general había otros porque en ese momento era un momento también de mucho miedo había gente que antes te veía y se escapaba y decía, no, 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 yo reunirme no, 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 cosa rara no, no, no entonces ya está, ya está, chau, listo entonces ya se reunía, aunque sea para organizar un festival era un paso importante enorme, sí si además quería organizar y hacer algo y si además encima estaba disconforme con lo que pasaba ya era gigantesco, tenía un 70% y si además lo veía y tenía el sistema ya era una cosa así entonces, pero eran discusiones muy largas otro era uno que después fue periodista que nos reunió yo había inventado una excusa mirá que ridículo a ver era teníamos clase en el superior de comercio los sábados a la mañana entonces para estudiar en la materia que había que estudiar nos quedábamos todo el viernes a la noche estudiando para la materia el sábado a la mañana pero en realidad era el viernes a la noche para discutir de política y lo que sea el grupo más sólido que armé que eran los tres habíamos inventado la excusa de que teníamos que reunirnos a estudiar y en realidad era reunirnos a ver de hablar de política a ver si podíamos hacer algo claro que era por lo general sacar la revista ya sacar la revista era un esfuerzo enorme era una cosa y además tratar de que las autoridades del colegio no se avivaran que atrás de esto había algo claro, claro que no que los servilletas porque teníamos servicios entre los heladores sí, sí por todos lados en ese momento como te decía había que cuidarse entonces tenías en eso ya tenías bastante y bueno después íbamos a la escuela estaba mucho mierda pero bueno no importa ¿cómo viviste la ¿cómo entra en ese proceso de militancia y todo? la vuelta a la democracia del 83 lo que pasa es que hay antes algo a ver abramos abramos porque así cuando viene el encarcelamiento del 78 que nos hacen percha nos encarcelan a un montón de compañeros y se ponen en riesgo incluso la posibilidad de que lleguen a Buenos Aires porque es como que levantaban un barril o sea levantaban un piolín entonces venía de Santa Fe el encarcelamiento llega a Rosario y había posibilidad entonces se corta a través del de que viene un dirigente de la juventud del partido a llevarse a Buenos Aires a vivir a todos los a evaluar la retirada de todos los compañeros de Rosario que se habían salvado del encarcelamiento y que vayan a vivir al Gran Buenos Aires mi hermano se lo mandan para allá y justo a mí este compañero actualmente lo conozco lo he visto ahora es un periodista Mario Hernández sociólogo periodista nos hemos encontrado en el 2004 2005 me dice yo soy el que fue a Rosario y él evaluaba justo muere mi padre en esos días y evaluaba que era más complicado mandar a vivir solo a un pibe de 16, 15 años a Buenos Aires que dejarlo acá entonces él recomienda que yo no me vaya pero yo me quedo pero me quedo solo el partido se fue todo entonces nadie me llamaba salvo él cada tanto me llamaba venía a Rosario me venía a hablar de política entonces el grupo que yo había armado de militantes que habíamos hecho todo lo que habíamos hecho que zafamos del encarcelamiento entonces seguimos o sea digamos quedamos como quedamos como una célula dormida digamos eso sería pero no tan dormida porque seguimos haciendo cosas claro seguían haciendo cosas pero por ahí no tenían la conexión con el partido no tenían una conexión directa entonces es ahí donde nos involucramos en un ciclo de festivales de rock and roll con un músico que era para nosotros era reconocido era importante que había sido muy solidario defendiendo a los PSTs o sea porque el proceso era desgraciado porque caía la cana se llevaba gente se llevó gente que era músico y muchos dijeron por culpa de estos zurdos infiltrados nos comimos el garrón culpa nuestra era claro o sea cosa que en aquel momento te daba una bronca espantosa y el único que salió dijo no es culpa de ellos fue a Bonicio Adrián a Bonicio yo si tengo que reconocer a Adrián a Bonicio el valor que tiene tal vez sea ese después tiene lindas canciones que se yo pero lo interesante de él es que es el tipo que cuando se arma en AMI toda la bataola y se llevan a los del PST y entonces muchos dijeron por culpa de estos zurdos muchos de los músicos de la mente de la música por culpa de estos zurdos nos estamos comiendo un garrón y en cambio le dijo no es culpa de estos zurdos es culpa de la dictadura es culpa de los amigos claro mucho si 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 ahí además se me marida digamos la lectura que vos me decías por ahí más conservadora del peronismo y del PST como esa separación con la música como el tipo no el sector de la música del arte como bueno el arte también terminando peleándose con la política que era como bueno che bueno eso a Bonicio yo por eso le tengo un respeto le tengo particular y todo compañero lo conoce le tengo mucho respeto por esa actitud no es una actitud que no fue una gran actitud digamos no es que se paró era claro si si era tener un poco de lógica y de entendimiento del contexto en ese momento el terror es lo que vos tenés que entender lo que es el terrorismo de Estado claro bueno eso es absolutamente el terrorismo es toda una cosa todo toma otro valor en ese contexto y se internalizan otros valores otras formas de pensar entonces pasas a ser culpable por pensar distinto claro vos ya eras un culpable entonces ante los ojos de la población vos eras un culpable si 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 porque estás en esas cosas creo recordar que hasta un hermano mío no le gustó nada estar en la colimba y que se la pase un garrón por culpa che usted no será comunista claro o sea digo puta estos que me miraron un quilombo que me metieron es decir cosas que es verdad los mentiras en un quilombo ese es el terrorismo hacer represaliarte con otros por lo que hacen algunos entonces obligar a que ese cuerpo social odie a ese grupo ni hablar de que el pensamiento crítico sea motivo de ser culpable digo no 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 esto es más digamos es más terrible por eso a veces es difícil transmitir esta cuestión a los jóvenes porque una joven generación que no vivió dice ah la dictadura no la dictadura era eso era que vos ya de vos vida estabas haciendo eras culpable de algo claro si 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 eras culpable de que ir de agarrar y pasar un periódico si 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 o sea eras culpable eso era una culpa o sea era una culpa que vos te sentí la tenías y además estabas tenías hacías peligrar a los de al lado claro mis hermanos no sabían que yo era militante tenías una novia no podías saber que vos eras militante claro el ocultismo absoluto nada digo ah me ocultas cosas ahí si te oculto si 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 te cuido si querés claramente claro digo el bajista del grupo tocaba conmigo cuando se sospechó de que un pibe extraordinario tocaba en el grupo era con pinches toda la vida éramos los únicos que nos encantaba la misma música el día que sospechó que nosotros estábamos por ahí en algo raro desapareció creo que dejó el bajo tirado en mi casa nunca lo vino a buscar claro si 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 yo creo que eso es algo como vos bien decís que por ahí es difícil determinar de entender y procesar para nuestra generación por suerte creo yo del nivel del nivel de violencia y del nivel de control absoluto que representaba la dictadura el terror la palabra terror es así terror es eso eso es terrorismo terrorismo es eso que vos terminás así si si que tu cotidianidad esté absolutamente asignada por el miedo y el terror constante al estar todo el tiempo sintiéndote culpable de hacer algo que está mal y a su vez el que está al lado tenga miedo de que no vaya a hacer cosa que este que viene hoy a caerme me acuerdo cuando el el hombre que yo le pedí asilo una noche porque me había peleado con mi viejo yo le inventé una excusa le dije me vení con mi viejo me fui a la mierda me dejás pasar esta noche acá yo tengo hijos hijos de puta claro me mentiste vos estabas en algo raro claro que le iba a decir che mirá me está persiguiendo la cara me dejaba en la calle o sea si olvidate no había chance y a su vez era se entiende o sea era también entendible digamos y el tipo tenía hijos claro yo tengo que que quedara mi familia sino que además la novia anterior era desaparecida claro o sea que tuvo más terror que la puta que lo parió por el tipo una persona extraordinaria un patrón así de eso una changuita que hacía con una bicicleta era claro un muy buen tipo era pero me acuerdo la reacción cuando se enteró después de un tiempo de que yo esa noche en realidad había estado escapándome del del grupo de tarea me reputió y no es mal tipo no no obvio no podés juzgarlo y decir mirá qué basura no no porque también es eso también había personas que se organizaban en pos de eso tanto sea para llevar adelante la lucha como para contener como para esconder gente como para lo que sea y había gente que decidía quedarse afuera de eso precisamente por miedo no por ser un hijo de puta y ese miedo y ese miedo era absolutamente natural porque como bien decimos lo que había enfrente era terrorífico entonces cómo no tenerle miedo y cómo no respetar ese miedo por eso es tan importante por eso a mí que rescato de ese periodo de militancia bajo la dictadura es que qué impresionante que hayamos logrado que dure siete años nomás qué impresionante que semejante aparato de terrorismo de Estado haya durado sólo siete años qué gran capacidad de organización qué gran capacidad de lucha colectiva que pudimos en sólo siete años gastarlo a la altierra y que termine muerto en un inodoro en una cárcel maravilloso digo o sea ahí es donde yo entro a polemizar tal vez qué fue la resistencia ¿sabes qué fue la resistencia? la resistencia fue esa reunión de dos o tres personas para ver si juntaban cinco monedas y a ver con esas cinco monedas apoyaban con un bono a la familia de los detenidos claro o sea y eran cinco o seis personas que juntaban unas moneditas era ese asado que organizaba o torneo que organizaba una fábrica a raíz del cual se dejaban de hacer horas extras en una planta claro entonces la excusa yo recuerdo el primer primero de mayo que voy año 1979 hicimos un acto en el un acto fue un acto una reunión de toda la célula de los secundarios de todo el equipo de los secundarios que encima ya habían dejado de ser secundarios porque se habían transformado de grandes y eran sobrevivientes del encarcelamiento y nos junta un compañero en el camping del colegio salesiano que estaba cerca de la fábrica Patito ahí en en Uriburu y Francia creo que lo lotearon y lo vendieron los curas y me acuerdo que era un acto el primero de mayo que íbamos a discutir la revolución iraní y la revolución nicaragüense nunca había olvidado de esas cosas y y la excusa fue que era un cumpleaños entonces estábamos todos con gorrito con con todo y cotillón de un cumpleaños pelotudo y hacíamos cada tanto que los cumpleaños para que los que estaban más cerca crecieran que era un cumpleaños claro sí sí y terminamos y tal que los cumpleaños bueno el ya de Irán están con una cosa así absolutamente eso no era solo nuestro caso o sea supongo esto sí qué importante no era solo el PCT así funcionaron decenas de organizaciones decenas de sectores populares fundamental eso también te iba a preguntar si 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 tenías por ahí no por ahí que haces una lectura más más general que también me resulta muy interesante pero hitos así concretos que puedas sentir cuando se resquebraja por así decir el poder de la dictadura no sé digo por ejemplo nosotros discutimos con amigos en historia moderna que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de la dictadura pero hablando del proceso del macrismo si querés que fue la reforma previsional fue una grieta que se le abrió al macrismo que desde ahí empezó quizás una caída mucho más pronunciada mucho más rápida vos considerás que en la dictadura hubo algunos de esos hitos o alguna de esas construcciones hubo una conjunción una conjunción de varios momentos claro uno primero creo que es la crisis de la tablita la 1050 que es la crisis económica que digamos es como la convertibilidad como el corralito es como el corralito como el plan Bónex como todo lo que hacen los neoliberales cuando manotean la guita cuando tienen problemas manotean la guita y se la sacan a toda la gilada que se creyó que con el DM2 en ese momento hay una película que no me acuerdo se llama La plata dulce que era un poco porque hay un momento enorme de sazón que es cuando la plata dulce porque el apoyo a la dictadura creo que el momento del mundial del 78 es el momento más trágico para los militantes antidictadura porque es el momento de mayor apoyo a la dictadura el momento que lo aplauden a Videla eso no está muy recordado que Videla es aplaudido en los recitales en los partidos y que hay canciones cantadas por algún sector de la tribuna no menor que decía Menotti a la selección Videla a la nación todo eso está dejado de lado lo cual es un error es un error porque si no queda como que el enfrentamiento a la dictadura es un proceso lineal de resistencia es un proceso en el que hay como el mar va y viene en momentos de enorme apoyo popular donde lograron mayor nivel de apoyo popular si no no hay dictadura lo mismo que se habla siempre el poder poner sobre la mesa cuando se discute la dictadura hablar de la dictadura cívico-militar vos no matas 30.000 personas mínimo sin un aval social eso de que no sabíamos disculpame como los nazis como los alemanes dicen no sabíamos que hacían eso con los judíos nada no se sabía que te olvidaste es otra cosa pero por momentos debe haber tenido apoyo de grandes sectores y también otro gran aliado del terror claro claro que estás a olvidar de cualquier cosa también deshumano olvidarse hay un bloqueo que es autropreservativo totalmente tratar de rescatar este deje de humanidad de no sentirme cómplice de esos asesinatos no es de una mezcla entonces es un proceso y a su vez un sector militante ideológicamente a favor de lo que se estaba haciendo que ese sector estuvo si y un sector económico favoreciéndose de manera llenándose de guita totalmente financiándolo y haciendo negocios que todavía está también si las deudas pendientes Horacio Barbisky totalmente que todavía está si no parece que se yo porque al señor Macri y don Facundo y Manliva lo pare este proceso totalmente la estatización de la deuda privada la estatización de la deuda privada Domingo Cavallo Asindar perdóname Martín a Dios gerente de Asindar no me jodas hay unas vinculaciones enormes entre el poder económico que al día de hoy está dando vuelta con aquel sector